Más allá de los eones En la edición de este video les hablaré sobre la deidad conocida como Sodomoc Una criatura que se resguarda en el abismo Sodomoc es un gran primigenio con un cuerpo cónico rematado con una cabeza de lagarto Con barba de serpiente y cuatro brazos en forma de estrella de mar Sodomoc es el hijo de la deidad conocida como Cthulhu Y se cree dormir en la sección de Rilé que está justo frente a la costa de Pónape Este gran primigenio es capaz de llamar a los humanos a través de sus sueños Al igual que su maestro Cthulhu La habilidad de Sodomoc sin embargo puede manifestarse solo a través de sus estatuas Cuando una persona guarda uno de estos artefactos Es visitado en sueños con visiones de la gloria de Sodomoc A través de estos significa que Sodomoc puede ganar nuevos devotos y así poder difundir su culto El centro principal de adoración de Sodomoc es como tal Pónape Pero otros cultos que lo reverencian se pueden encontrar en lugares tan lejanos como Nueva Zelanda Y el sur de Indonesia En su morada Sodomoc también cuenta con el misterioso Yuggia Se ha afirmado por otra parte que Sodomoc tiene un cuerpo cónico en forma de cono Una cabeza de reptil con colmillos afilados como un tiranosaurus rex Cuatro brazos anchos planos parecidos a estrellas de mar con ventosas y una melena de tentáculos Se desconoce como nada o camina en el fondo del océano Pero es posible que tenga un pie parecido a una babosa similar a la gran raza de Yidd Los dioses mayores encarcelaron a Sodomoc bajo el lecho marino cerca de Pónape y Rile Al igual que su hermano mayor Iyokta Sodomoc es servido por el padre Up y los Yuggs Aparece por primera vez en el relato fuera del tiempo escrito por Lynn Carter Carter buscó inspiración en el relato más allá de los eones a la hora de dar nombre a los personajes y dioses pertenecientes al ámbito de Mu Esto incluye a Sodomoc Lynn Carter da además una larga serie de variables del nombre Sodomoc asociadas a las diversas regiones en las que este ser es venerado Estas serían Satamaga en las Islas Cook, Omoc en Nueva Calcedonia, Sodomogo y Satamagua en las Marquesas Y Sodomoha en Nueva Zelanda, Smoc en Singapur y Smocya en Nueva Guinea La información para este video fue extraída del libro Cthulhu Mitos Enciclopedia Una guía de los horrores creada e inspirada por Howard Phillips Lovecraft Del autor Dan Arms Y de la wiki sobre Howard Phillips Lovecraft en inglés y en español ¡Suscríbete al canal!